muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de los detalles de las obras del Bernabéu veremos puntos de la obra desde muy cerca así que ya sabes amigos si no te lo quieres perder suscríbete y activa las notificaciones que subimos un vídeo todos los días y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y disfrutes con el resto de madridistas. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos en próximos videos. A la Madrid. Suscríbete.